El gobierno habla de una etapa de preocupación y gestiona varias medidas a efectos de garantizar el suministro de agua potable en el área metropolitana. En esta zona del país, según OSE, quedan reservas para 18 días. Esas fueron novedades que surgieron ayer de tarde en una reunión convocada por el Poder Ejecutivo en la que participaron los ministros de Ambiente y de Salud Pública, el presidente de OSE y también tres intendentes, los jefes comunales de Montevideo, Canelones y La Valleja. A la salida, en diálogo con la prensa, el presidente de OSE, Raúl Montero, definió el panorama como complicado. Según afirmó, en la represa de Paso Severino quedan 6 millones de metros cúbicos, o sea, cerca del 10% de su capacidad natural, cuando en el consumo diario se van unos 300.000 metros cúbicos. La reserva, por tanto, alcanzaría para ese plazo que estábamos manejando del orden de 18 a 20 días. Hemos puesto mucha atención en lo que pasa en esta zona en la que estamos ubicados, esta que abarca Montevideo y zonas de San José y el departamento de Canelones. Pero también hay inconvenientes, en particular en La Valleja, el departamento de La Valleja y en especial allí la ciudad de Minas y su entorno. Como mencioné recién, el intendente de La Valleja participó ayer, hizo algunas declaraciones, el jefe comunal Mario García, habló de la coordinación que está llevando adelante la comuna Conoce. Me interesa que pongamos el foco allí para no quedar solamente atrapados en lo estrictamente capitalino. ¿Qué está pasando ahí? El diálogo es a partir de este momento con el ingeniero Eduardo Liart, gerente regional de OCE en la zona sureste. Ingeniero Liart, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto para mí conversar con ustedes. ¿Qué pasa en Minas, concretamente? Bueno, en Minas estamos padeciendo la sequía desde enero, diría prácticamente. Nosotros tenemos nuestra fuente de abastecimiento principal, que es el embalse de San Francisco. A partir de diciembre dejó de pasar agua en el vertedero principal. Y a partir de ahí iniciamos una serie de medidas en base a un protocolo que tenemos en plan de contingencia de sequía para administrar el agua que tenemos en el San Francisco y mantener el servicio de abastecimiento. Eso usualmente ha pasado en varias oportunidades, varias sequías. Yo recuerdo la última en el 2015, pero también en el 2009. La más grande, anterior, fue la del 99. Pero esta sequía ha superado en el tiempo todas las previsiones, en particular. Y bueno, nosotros tuvimos un momento crítico a mediados de marzo, donde en particular no solo el San Francisco, sino nuestro sistema de respaldo en Paso Campanero, que es otra usina con otra fuente de abastecimiento, estaban en un momento crítico, eso fue a mediados de marzo. Ahí hubo unas lluvias que nos dieron cierto alivio. Pero hoy estamos en una situación similar, quizás menos compleja, porque uno de los brazos de nuestro sistema de abastecimiento, que es campanero, está fuerte. Y el otro, el San Francisco, venimos administrándolo con medidas que hemos tomado desde el inicio de la sequía como para mantener el servicio de abastecimiento. ¿Qué medidas, por ejemplo? Y las medidas han sido graduales. La primera fue habilitar el sistema de abastecimiento de respaldo de Paso Campanero. Eso nos permite una reducción de la extracción de agua del San Francisco. Después, mucha información a la comunidad. En particular, el embalse del San Francisco es un parque público y la población de Minas estaba en conocimiento de la situación del descenso de las reservas. Pero nosotros... Usted dice que la población estaba en conocimiento porque va allí, porque concurre habitualmente. Es uno de los parques públicos de Minas y concurre habitualmente. Igual sacábamos comunicados alertando de la situación. Luego vinieron las exhortaciones a nivel nacional del organismo, las prohibiciones. Nosotros en paralelo íbamos implementando una serie de medidas de regulación de presiones, de control de pérdidas en la redistribución. Eso lo teníamos bastante controlado. Y después empezamos a tomar medidas en la cuenca. En la cuenca para ayudar a circular agua en su momento en el San Francisco, también en Santa Lucía, para mantener las reservas. Y bueno, en eso estamos trabajando. Ahora, a diferencia, como decía, de marzo, que en marzo teníamos los dos frentes debilitados, tanto nuestro sistema principal como nuestro sistema de respaldo. Hoy el sistema de respaldo está funcionando a pleno. Y desde las lluvias de marzo, que fueron unas pocas, pero nos ayudaron a salir de esa situación compleja, hemos trabajado nuestro sistema de distribución para permitir que ese sistema de respaldo amplíe su cobertura de servicio a la ciudad de Minas. Y estamos trabajando con San Francisco al mínimo para mantener las reservas, todo lo que se pueda, hasta tanto lleguen las lluvias. En esas condiciones, entonces, ¿el abastecimiento cómo funciona? El abastecimiento en estos momentos es normal, pero estamos trabajando en zona de riesgo porque trabajamos con el mínimo de reservas. Ante cualquier inconveniente puede haber afectación del servicio. Eso lo avisamos en la población a partir de medidas que tomamos hace dos semanas, donde reducimos drásticamente la extracción del San Francisco, lo compensamos parcialmente de lo que es campanero y de otras obras que hemos habilitado estos meses, como será alguna perforación y algún trabajo en la redistribución. ¿Y qué puede implicar que haya alteraciones? ¿Alteraciones? ¿En qué sentido? En el servicio, ¿no? ¿Qué puede pasar con el suministro? No, no, puede haber afectación parcial en horas de la mañana, si hay algún corte de energía, si hay una rotura de tubería grande en zonas altas de la ciudad. Eso es lo que puede pasar. También advertimos sobre la posibilidad de agua con aire, agua blancuzca, y también mantenemos informada a la población, dado que estamos extrayendo, en particular en San Francisco, agua muy del fondo del embalse, muy cerca del fondo del embalse. En los sedimentos hay presencia de manganeso y eso ha generado, en el proceso de potabilización y en el contacto con el cloro, sobre todo en las zonas más alejadas donde hay mayor tiempo de contacto con cloro, agua de color amarillento. Eso lo advertimos a la población en su momento. Lo hemos controlado, lo hemos controlado por suerte, pero en su momento generó alguna alerta sobre posibilidad de agua no potable. Digo, claramente tenía un apartamiento en lo que es color del agua, pero eso se ha controlado, pero la causa del apartamiento era presencia de manganeso dentro de lo establecido por las normas sanitarias. Bueno, y esa era quizás la última pregunta. En definitiva, allí en minas y en zonas cercanas, ¿el agua no presenta alteraciones como las que estamos experimentando en Montevideo, por ejemplo? No, no, no. Nosotros nuestra... A ver, no tenemos contacto con el río de la Plata. Nosotros tenemos nuestras fuentes, son aisladas. Estamos hablando de Santa Lucía, la altura de Arequita. Nosotros extraemos agua a la escala de minas, que es muy diferente a la escala de Montevideo, y el San Francisco, que es otra cuenca independiente. No tiene nada que ver el tema. Nosotros lo que tenemos son las dificultades operativas de trabajar en una situación extrema, nada más. Pero no presenta ese tipo de alteraciones. O sea, ¿el agua es la de siempre en minas? El agua es la de siempre, son las fuentes de siempre, con la dificultad que tuvimos o que estamos teniendo con la presencia de manganeso en la reserva de agua. Nada más que eso, que la tratamos, que salimos dentro de lo establecido por la norma, pero el manganeso en sistemas grandes para el interior, como es minas, y con un tiempo de contacto en la redistribución, puede generar un color amarillento en algunas zonas. Y eso hemos tenido episodios aislados, pero lo hemos controlado. ¿Qué ocurre desde el punto de vista del consumo con esa agua? Porque tengo acá el mensaje de Cecilia, que dice, con todo respeto, el agua en minas la mayor parte de los días será potable, pero no es bebible, y nos manda un video, ¿no? Donde se observa, por ejemplo, ese tema del color del que usted hablaba, ¿no? Sí, sí, puede ser un caso puntual que se ha dado en esa zona, pero no es lo general. Eso vale la pena aclararlo porque lo estamos controlando permanentemente. Tuvimos reuniones con vecinos en varios barrios, además atendiendo la situación. Estamos en contacto con las zonas donde puede pasar ese fenómeno. Pero eso está bastante controlado. Ayer en los controles, además, empezamos a ver que empezó a reducirse la presencia de manganeso en el embalse. Pero, reitero, es algo bien controlado y puede ser un reclamo puntual. Y le agradezco que nos los haga llegar a la oficina. Nosotros, en el comunicado que hemos sacado, le pasamos los teléfonos de la oficina, los teléfonos del call center. Si Cecilia nos hace llegar la comunicación de donde es, va nuestro personal a controlar el tema y tratar de corregirlo. Después, la última, también viene de esa zona. De Laguna del Saucia, Minas, hay 60 kilómetros. ¿No es posible llevar agua bruta al San Francisco? Este tipo de preguntas se reiteran, incluso a propósito de Montevideo, ¿no? La posibilidad de traer agua de otros lugares, traerla vía acueductos, entre comillas, o alguna forma de transporte. ¿En el caso de ustedes lo han considerado en Minas? Mire, nosotros hemos considerado en estos seis meses todas las alternativas viables y posibles. De hecho, hemos extraído agua de las galerías de Minas de Valencia, agua de perforaciones. También hemos extraído agua de perforaciones, eso lo quiero aclarar, porque a veces se menciona cómo en Minas, la tierra donde hay agua mineral, no sacan agua de perforaciones. Sí, hemos sacado agua de perforaciones, pero en la escala, el consumo de agua embotellada es muy diferente del agua distribuida por cañerías. Es una escala mucho mayor. Esa posibilidad es una posibilidad última, pero en estos momentos estamos en una situación controlada y estamos tomando medidas en la cuenca. O sea, nosotros mantenemos activa la cuenca del San Francisco y estamos trabajando con nuestro sistema de respaldo. Y, de hecho, tenemos también otras posibilidades de traer agua de otros lugares. Tenemos el Arroyo del Soldado cerca, que si es necesario traer agua bruta mediante camiones, que reitero, es una posibilidad última y la ha manejado el director nacional del SINAI como posibilidad en el caso de que el San Francisco quede fuera del servicio, aunque no va a ser de golpe, puede llegar a ser gradual, lo estamos manejando así, manteniendo el servicio de abastecimiento de Minas. Pero es una posibilidad última. Por ahora seguimos trabajando en lo que es la gestión de la cuenca, la gestión de las aguas disponibles para mantener el servicio de abastecimiento con continuidad y en las mejores condiciones posibles. Ingeniero Eduardo Eliart, gerente regional de OCE en la zona este. Le agradezco su participación y esta información esta mañana en perspectiva. No, gracias a ustedes por la comunicación.